Por su parte, Eutemio Barrera, teniente gobernador del Centro Poblado 28 de Julio, expresó preocupación ante la paralización de la obra. Pide tranquilidad y solución a este conflicto. Bueno, hoy día, como es día lunes, hemos venido a hacer el trabajo acá en el proyecto de pistas y veredas, en el cual la sorpresa es que los trabajadores no han recibido su pago y de dos semanas exactas. Entonces, que la empresa es responsable de pagar sus pagos a todos los trabajadores. ¿Cuál es la empresa que está trabajando aquí? Ditraserva. Pero el encargado de esa empresa no ha venido tampoco. Bueno, hay un ingeniero residente, que es el ingeniero Marcelo. Él ha coordinado, según él, dice que coordina, informa todos los días, pero de la empresa no viene, no subsana esos casos. Y ya vienen, pues, paseándole a los trabajadores. Y hoy día han puesto ya punto final para que puedan solicitar sus trabajos. ¿Tú como autoridad, qué estás pidiendo? Yo como autoridad es que pido la tranquilidad acá y a la empresa también pido que solucione a los trabajadores. Bueno, hasta el momento yo tengo conocimiento que los trabajadores me han comentado que no están en la planilla desde la fecha, están entregando a sobre. Entonces, la empresa va a tener algunas consecuencias en los próximos días. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo. ¿Tú has ido a la municipalidad también a hacer conocimiento de esta queja? No, no, no. Hoy día recién damos... Hoy día recién. ¿Hoy día recién tienen entonces de parado a los trabajadores? De los trabajadores recién, hoy día están parando. Y también esperando que pague. El ingeniero le ha dicho que a la una iba a venir el representante de la empresa para que pueda solucionar. Entonces, por eso los trabajadores están con su lampo, me parece. Sí, con todos sus implementos de trabajo están esperando. Esperando, bien. Sí. Entonces, ese es tu pedido tuyo, que se solucione para bien de la comunidad. Que se solucione a bien de la comunidad, a bien de la empresa, a bien de los trabajadores. De todas formas, yo quiero la tranquilidad. No quiero que esté... Algo suceda, por culpa de eso, algo se suceda. Ahí está la máquina, ahí están las cosas de la empresa. Tampoco corre. Cuando no soluciona, siempre viene la violencia. Entonces, no queremos eso. La señora Clarisa Santiago Ormeño, asistente social del Centro Poblado 28 de Julio, también expresó su queja ante la empresa que le debe dinero. Sino que yo estaba dando pensión a unos trabajadores por medio del ingeniero Jesús. Y a las finales, hasta ahorita se han ido y no me han pagado. Entonces, no sé hasta cuándo me van a solucionar la deuda. Y ya estoy hablando de casi del 31 de diciembre. ¿Cuánto le dieron aproximadamente? Ahorita me han estado debiendo como 180 y me han estado pagando, porque por tanta exigencia a los muchachos que están acá, ahorita me están debiendo como 100 soles. De todas maneras, pues, eso. Y es de comida, ni siquiera es de... Es de, ¿cómo se llama? De otra cosa, de gaseosa. Es de pura comida nomás. Y lo único que yo le pido al ingeniero es que, por favor, me solucionen mi problema. Si no hay solución, la huelga continúa. Si no hay solución, la huelga continúa. Si no hay solución, la huelga continúa. Palmas, compañeros. Palmas, carajo.